Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Increíble, estos son los amistosos de la selección ecuatoriana de fútbol de cara al Mundial de Qatar 2022. El día de ayer nuestro entrenador Gustavo Alfaro, DT de la selección ecuatoriana de fútbol, en una entrevista adelantó a los rivales de la selección para lo que será los amistosos de preparación pensando, en la Copa del Mundo Qatar 2022, estos amistosos serán de vital importancia, pensando en lo que pueden hacer nuestros jugadores en el Mundial, qué jugadores hay que llevar y qué. Conclusiones puede sacar el entrenador argentino, en diálogo con ESPN. El director técnico mencionó que está prácticamente cerrado estos amistosos. Tres amistosos en junio que serán contra las selecciones de México, Túnez y Nigeria. Estos partidos se jugarán en territorio estadounidense. Habrán dos partidos amistosos en septiembre con Japón y Arabia Saudita. Estos amistosos se jugarán en territorio europeo. Y el último amistoso que enfrentará nuestra selección antes del Mundial será contra nada más ni nada menos que la vicecampeona actual del mundo háblese de Croacia en territorio asiático. Aunque según las palabras del propio entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, este amistoso todavía está por confirmarse, mientras que los otros son un hecho prácticamente. Así que si nuestro entrenador nos ha revelado que van a hacer seis amistosos en total de preparación, con selecciones. Interesantes y que estoy seguro que nos aportará muchísimo en nuestro crecimiento. Y asimismo nos ayudarán a valorar cuál es nuestro nivel para la Copa del Mundo. ¿Crees que las selecciones con las cuales nos vamos a enfrentar estén en un buen nivel de preparación? ¿O piensas que se debió haber buscado otro tipo de selecciones? Lo que sí es verdad es que nos vamos a enfrentar con selecciones mundialistas, háblese del caso de México, Túnez, Japón, Arabia Saudita y Croacia. Solo la selección de Nigeria no sería mundialista, pero sabemos que también es un importante desafío, sobre todo pensando en que es un rival africano. Y esto nos servirá de preparación para medirnos a la selección de Senegal ya en el Mundial de Qatar. Interesante cuanto menos todo esto, ojalá que nuestra selección puede llegar en el mejor nivel para estos partidos de comprobación, que si bien se hacen llamar a amistosos, sabemos que en estos partidos van a dar el 200% cada jugador, porque cada futbolista quiere estar en el Mundial, así que quiere hacerse notar. Le deseamos lo mejor a nuestra selección, pero si a mí al menos me parecen unos amistosos interesantes. Si más nos despedimos, espero que les haya gustado, muchas gracias a todos por el apoyo brindado, vamos a por esos 11.000 suscriptores. Un saludo, adiós.